Vamos entonces a enfocarnos, diga conmigo, enfocarnos en una gloria mayor. Diga enfocadas en una gloria mayor. Enfocada es identificar prioridades, conductas y actitudes. Eso es cuando una persona está enfocada, tiene una prioridad, tiene una actitud, aleluya, de algo, de aquello. Bendito sea el Señor para identificar lo que ella quiere, para identificarse. Eso es cuando una persona está enfocada. En Ajeos el Señor nos habla acerca de una gloria mayor y esa es la gloria que está viviendo en el Perú. Aleluya. Que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. No lo ha dicho el pastor director nacional, no lo ha dicho el subdirector, no lo ha dicho el pastor puesta, lo ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Ese es el que ha dicho que en este tiempo, aleluya, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y daré paz. Aleluya, bendito sea el Señor, el Perú está viviendo una gloria mayor, bendito sea Dios. Yo no sé si usted ha entendido, pero yo he entendido que el Perú tiene una visitación de parte de Dios. Aleluya. Y el que está enfocado en la gloria recibirá la bendición de Dios. Recibirá la bendición de Dios. Me llama mucho la atención lo que dice Primera de Juan Trestos. Dios, amados, ahora somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Porque le veremos, hay algo grande, mayor para nosotros, bendito sea el Señor. Levante la mano a los que son hijos de Dios. Pues déjeme decirle que usted no se ha manifestado lo que Dios tiene para usted. En usted no se ha manifestado todavía. Viene algo más grande para usted. Viene una iglesia más grande para usted. Viene un crecimiento más grande para usted. Viene una doble unción. ¡Oh, yo me pusiera de pie! Y diera la gloria a Dios. Y dijera yo necesito estar enfocado para recibir lo que Dios tiene. Algo mayor para mi vida. Algo mayor para mi vida. ¡Jaleluya! ¡Santo! Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que creer. Por lo cual nosotros debemos creer. Y por lo cual hablé. ¡Hable lo que usted viene para su familia! ¡Aleluya! El único requisito de lo que Dios quiere para nuestra vida. Ante eran los pañuelos de Pablo. Ante era, aleluya, la sombra de Pedro. ¡Ahora es la palabra tuya! ¡Aleluya! Por lo que creí, por eso he hablado. ¡Habla la palabra! ¡Habla la palabra! ¡Aleluya! ¡Di la palabra! ¡Di la palabra! En los tiempos del Señor Jesucristo. La gente, Él se admiraba. Cuando creían a Él. Cuando solamente decía, ¡Di la palabra! ¡Aleluya! Eso Dios Jesucristo. Lo enfocó. Estaba enfocado. En la gente que creían a su palabra. ¡Aleluya! Gente en estos tiempos hablando. Ay, que si me entrego. Que si me descarreo. Que problemas por aquí. Que problemas por allá. Que mis hijos. Pues eso es bueno. ¡Aleluya! Porque así eso nos acerca más a Dios. ¡Aleluya! Y este camino se hace fuerte. Pero los valientes del Perú son los que lo arrebatan. Los valientes, las valientes son los que arrebatan el reino. ¡Arrebatalo! ¡Enfóquete! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! Tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad. Enfocadas en la gloria de Dios. Vendrá un mayor crecimiento para el Perú. Los cien serán miles. Y los miles serán diez miles. Vendrá el poder de la multiplicación. Declara la palabra sobre el Perú. Declara la palabra sobre tu familia. Declara la palabra en las universidades. Declara la palabra en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! En Isaías 55.11 dice la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía si no quieras lo que yo quiera. Y será prosperada para aquellos que le envíes. El Señor lo que quiere es que tú estés enfocado en una gloria. En una gloria mayor. Que declares y abres la palabra. Habla la palabra. Habla la palabra. ¡Decláralo con fe! ¡Decláralo con fe! Yo no sé si es que las peruanas tienen frío. Cuando un niño. Cuando un niño nace. Él tiene, aleluya, una reacción. Comienza a llorar. Y cuando no comienza a llorar. ¿Qué hacen? Los nalguean. Para que tenga una reacción. Pues lo que Dios quiere. Que la reacción que Dios tiene para ti. Es que tú te enfoques en la palabra de Dios. Que declares la palabra de Dios. Que hay vida. Hay vida. Bendito sea el Señor. ¡Oh gloria a Dios! Mire. Había una mujer que se había desenfocado. Había cambiado su perspectiva. Había cambiado todo en su vida. Era una mujer que tenía promesa de multiplicación. ¡Jaleluya! Que tenía promesa de generación. ¡Ay bendito Dios! Pero se había desenfocado. ¡Bendito Dios! Y estoy hablando acerca de Sarai. Sarai a mí se había desenfocado. No entendía la visión que Dios le había dado. ¡Jaleluya! Bendito sea el Señor. Estaba sometida a perturbaciones. Porque quería tener un bebé. ¡Jaleluya! Tenía incertidumbres en su vida. Angustia. Desconocimiento. ¡Jaleluya! No tenía una prioridad. Aunque Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Ella no estaba desenfocada. No creía en la palabra de Dios. Yo he venido de Venezuela para decirte ¡Jaleluya! Que te enfoques en lo que Dios te ha dicho. Tú tienes ¡Jaleluya! Un futuro victorioso en Cristo. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Enfóquete a la palabra. Aunque Dios había ya dicho el destino de Sara. ¡Jaleluya! Aunque Dios había declarado el milagro sobre ella a través de aquellos ángeles. Ella no creía la palabra. Porque estaba desenfocada. Bendito sea el Señor. Aunque Dios le había trazado su destino. Ella no creía porque estaba desenfocada. Déjame decirle que tú tienes un futuro victorioso. A través de la sangre del Cordero de Dios. Tú tienes algo bendito Dios que muchas mujeres no tienen. Tú tienes el Cordero, el dador de la vida. Tú tienes un poder sobrenatural que otros no tienen. Tú tienes el Espíritu Santo. Aunque Dios había derramado su gracia. Demostró su poder desafiando toda lógica humana. ¡Jaleluya! Él la había escogido para ser portadora del Hijo de la promesa de Isaac. Aunque Dios había desafiado toda lógica. Dios hoy ha desafiado aquí toda lógica humana. Aunque decían que esta actividad no se podía hacer. Hoy estamos cumpliendo aquí en Perú lo que Dios ordenó. Y por todo el mundo hoy predicar el Evangelio del Reino. Pero bendito Dios, ¡Jaleluya! Aquella promesa de donde venía el Mesías. De donde vendría esta simiente bendita. ¡Jaleluya! Esta mujer se había convertido. Porque estaba desenfocada y no creía la palabra. ¿Cuántas veces te han dicho a ti, ¡Jaleluya! Que tus hijos serán para Dios. Que tus hijas serán como Pórtico en Palacio de los Reyes. ¡Jaleluya! Que tus hijas vendrán a los caminos del Señor. Que tu empresa será victoriosa. Y aunque no creas, déjeme decirle que tienes que enfocarte y creer en la palabra de Dios. ¡Oh! El Perú no será el mismo después de esta visitación de Dios. ¡Jaleluya! Aunque Dios le había prometido la esperanza de tener un hijo. Se había desenfocado. Pero Dios no se había olvidado de ella. Aunque tú has perdido hoy. Aunque te has escarriado. Déjame decirte que Dios no. No se ha olvidado de ti. Él está tocando tu corazón. La puerta de tu corazón. Porque quiere cenar contigo. ¡Jaleluya! Hoy ven al camino del Señor. Porque ese es el único que da la salvación a tu alma. Ese es el único que te va a dar a paz. ¡Jaleluya! ¿Cuántas personas están desenfocadas? Porque creen que Dios se ha olvidado de él. ¿Cuántas personas se han desenfocado? Porque la iglesia lo miraron mala. ¡Jaleluya! Porque el pastor no la saludó. Porque aquella hermana la miró mal. No, este no es el tiempo de estar peleando a unos con otros. Este es el tiempo de estar enfocado en la visión de Dios. Cuando una persona está desenfocada, viene desesperación para su vida. Está desenfocado y no cree, viene desesperación. ¡Ay, qué voy a comer hoy! ¡Qué voy a comer mañana! Mis hijos se mueran de hambre. Porque está desesperada y no cree a lo que dice el Señor. Que si Él alimenta las aves del cielo, cuanto más no nos va a alimentar a sus hijos. ¡Jaleluya! Están en desesperación. Como todo comienzo, como todo mal comienzo, termina también mal. Sara, cuando estaba estéril, por su esterilidad, ¡Jaleluya! Vino el momento de desesperación y ¿sabe lo que hizo? Le hizo propuesta desagradable. ¡Jaleluya! Propuesta que Dios no le había mandado. Y se formó un tremendo problema con Sara. ¿Sabe por qué? Porque estaba desenfocada. Dice la Biblia que como ella no podía tener descendencia, le propuso a su marido que se llegara al esclavagar. ¡Ay, bien viejito! ¡Vámonos, pues vamos! Y ella dice la Biblia que le rocaba. Insistía constantemente porque estaba desenfocada. Una mujer que está desenfocada le deja su marido al diablo y a la diabla también. Una mujer que está desenfocada le deja a su marido y su familia y se va. ¡Jaleluya! Así como estaba Sara, bendito sea el Señor. Y mire todo lo que empieza a pasar. Habían pleito ahora con Agar y Sara. ¿Sabe por qué? Porque ahora Sara miraba a Sara con menosprecio. Cuando una persona está desenfocada, vienen problemas a su vida, buscada por ellos mismos. Cuando un ministro está desenfocado, no mira a los demás, aleluya, igual como a Cristo, bendito Dios. Si no lo mira de lo rojo, tú eres más para allá, tú eres más para acá. ¡No! Y así estaba Sara. Había problemas en su casa. Había problemas en su familia. Porque una persona se había desenfocado, había conflictos, había decepciones. Hay productos de pruebas, aleluya, pruebas. Que son producto de nuestras propias actuaciones. Hay cosas que por nuestras propias actuaciones se vuelven de pruebas. No es que Dios te la ha mandado, sino por tus propias actuaciones, aleluya. Te metes en problemas con Dios y con la iglesia. Así como hizo Sara. Nadie la mandó que le diera un muchacho, se la diera a Gara. Nadie le dijo que de donde de esa descendencia iba a salir un muchacho. Y hasta el sol de hoy por una mujer que está desenfocada. Hay problemas en Israel con los hijos, aleluya, y los árabes. Por una mujer que se desenfocó. Cuando hay una iglesia que está desenfocada, trae problemas al presente y al pasado. Cuando está una familia desenfocada, hay problemas. Aleluya, bendito sea el Señor. Mire, tanto así que este muchacho, el hijo de Gara, se burlaba de Isaac. Y sabe que dice la Biblia que eso es pecado burlarse. Mire todas las consecuencias que trajo por una mujer que se desenfocó. No podemos desenfocarnos, bendito Dios. Mujeres que están desenfocadas en el ministerio no ayudan a su esposo, aleluya, al ministerio. Bendito sea el Señor. Y eso trae problemas y conflictos en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el esposo, el hombre, el pastor necesita conversar con mujeres. Porque Dios lo mandó, aleluya, hacer el trabajo a las ovejas perdidas. Pero por causa de una mujer que no lo quiere acompañar, se echa a perder el ministerio de un hombre de Dios. Porque estaba la mujer desenfocada. Dígale a la que está a su lado, enfócate, 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 anímelo. Le va a que ser, seguramente tiene frío. Dígale, anímela, dígale, enfócate, enfócate, enfócate. Ya para terminar, aleluya. Sara estaba tan desenfocada que se sentía inútil. Pero me llama mucho la atención, aleluya, que esta mujer dijo hasta aquí. Ya esto se acabó. Tomo una decisión en mi vida de enfocarme. Y eso es lo que tú tienes que levantarte hoy. Y decir hasta aquí. Tomo una decisión. Empezaré a ordenar mi hogar. Hogar que se salga del campamento. Aleluya, porque me voy a enfocar en Dios y en la promesa que me dijo. Aleluya, que seremos una nación grande. Bendito sea el Señor. Que de Isaac vendrá el Mesías. Que vendrá algo grande sobre mi hijo. Enfócate a la palabra que Dios te ha dado. Aleluya. Agar. Sácala de tu vida. Para que venga tu Isaac. Saca y agar de tu vida. Raíces de amargura. Plaitos, problemas. Disensiones. Adulterio, fornicación. Saca el agar que te está perturbando. Y enfócate en la palabra que Cristo te dice hoy. Enfócate. Enfócate. Aleluya. Para que venga tu Isaac. Para que venga tu milagro. Aleluya. Quiero que se ponga de pies. Solamente tú tienes la decisión. Tomas la decisión de enfocarte. El pastor puede hablar contigo. El pastor puede hablar y ayudarte. Pero solamente tú. Tomas la decisión. Quiero que se acerquen el nombre de Jesús. Aleluya. Y véngase con una oración de parte de Dios. Sara tomó la decisión de ponerle final al conflicto de lo que estaba viviendo. Tú tienes el poder para tomar y cortar el conflicto que tú te estés atrasando. O que te estés encerrando. Tú eres el que puedes tomar el carácter. Solamente tú puedes tomar la decisión. Aleluya. Pégase con las manos levantadas. Aleluya. Acérquese, acérquese. Conquistadora porque lucho en la batalla. Conquistadora porque yo estoy con él. Cierre sus ojos. Así te dice el Señor. Aleluya. Así como Sara servió. Pero el gozo de Sara se convirtió en risa porque tuvo su milagro y su sábado. Hoy viene la risa de Dios para ti, el gozo. Hoy viene el milagro de Dios para tu vida. Hoy viene el isaab de Dios para tu vida. Había profecía en Sara y hoy hay profecía en ti, en tu familia, en tus hijos. Es tu ministerio. Aleluya. Si alguno trata de desanimarte, levántate porque estás embolocada. Aleluya. El camarógrafo para tener una imagen bien, bien clara. Tienes que enfocarse, enfócate. Aleluya. ¿Qué te dice que estás estéril? ¿Que estás enferma? ¿Que eres una inútil? ¿Que eres solo relleno? Dile yo estoy enfocada y viene mi isaab. Viene mi isaab. Hoy me río porque viene mi isaab. Con sus salvas viene listo para ti. Proveyendo a Dios algo mejor para nosotros. Pero el Señor está conmigo. Hoy está el Espíritu de Dios sobre ti. Aleluya. Recibelo. Recibe esa unción gloriosa para que te enfoques. Enfóquete, enfóquete. Aleluya. Estás recibiendo la unción. Estás recibiendo la unción. Te estás enfocando en lo que Dios quiere. Con Cristo. Recibe. Recibe más. Recibe más. Recibe más. Recibe más. Recibe más. Aleluya. Recibe más. Recibe más. Oh, gloria a Dios. Recibe más. El Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Confía. El Señor cree en ti. El Señor cree en ti que hoy, en este hoy te enfocas. Hoy el Señor, oh, ahí estás tratando el Espíritu Santo. El Señor te dice que hoy creen ti Hoy creen ti Hoy creen ti Hoy Dios que te enfocas Hoy están cayendo bajo la unción de Dios Recibe más Recibe más Recibe más Recibe más Recibe, recibe Aleluya Conquistarás 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 Solamente esto, enfócate, enfócate Enfócate Preocúpate porque Estás inscrito en el libro de la vida Aleluya Recibe un poco más Recibe un poco más Oh, la gente está violando Mujeres llorando Porque desde hoy sales diferente Hoy tú te enfocas Hoy te enfocas Aleluya 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 Porque yo estoy con él Conquistarás ¿Sabes qué te dice el Señor Jesucristo en esta noche? No pierdas tu enfoque No pierdas tu enfoque Aleluya No pierdas tu enfoque Es aquí yo estoy a la puerta Y quiero entregar el galardón Hay sobre tu vida Aleluya Enfócate Enfócate en el galardón que Dios tiene para ti Enfócate en el galardón que Dios tiene para ti Hoy el Señor va a empezar a recompensar tu obra Solamente tienes que estar enfocada Porque el Señor te recompensa Te recompensa Enfócate, enfócate Aleluya Conquistarás Aleluya Porque yo estoy con él Aleluya Aleluya ¡Qué listo es! La presencia de Dios Y todo el hombre vive Aleluya Aleluya Enfócate en el galardón 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 Enfócate en el galardón